Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química creces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu pie y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te viste, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiende Solo dame tu mano y confía en mí Y si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, ya hay tiempo Mami, ya hay tiempo Que tú, que yo Pues damos el Dios para estar los dos Y dale tiempo Baby, ya hay tiempo Y tú y yo, ya hay tiempo Estamos hechos para estar los dos Baby no Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby